Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá Pues vendrá al mundo pronto y nos arrebatará Oh, qué gozo este pensamiento a mi alma da Cuando Cristo venga al mundo otra vez Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá Pues vendrá al mundo pronto y nos arrebatará Oh, qué gozo este pensamiento a mi alma da Cuando Cristo venga al mundo otra vez Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez Le veremos en las nubes con los ángeles de luz Cuando Cristo venga al mundo otra vez Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez Le veremos en las nubes con los ángeles de luz Cuando Cristo venga al mundo otra vez La bendita de Jesús será el remedio del dolor Que así que siempre este pobre mundo pecador Toda lágrima se enjudará con nuestro Salvador Cuando Cristo venga al mundo otra vez Cuando Cristo venga al mundo otra vez Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez Le veremos en las nubes con los ángeles de luz Cuando Cristo venga al mundo otra vez Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez Le veremos en las nubes con los ángeles de luz Cuando Cristo venga al mundo otra vez Cuando Cristo venga al mundo otra vez Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez Gracias.